La la la, la la la, la la la, la 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 Cuentan los pescadores que navegando por alta mar Una sirena vieron sobre las aguas bailar Y cuando se acercaron para poderla admirar Un tiburón enorme se la llevó del lugar Siempre pasa lo mismo ya sea en tierra o en alta mar Vienen los tiburones y no hay sirenas para bailar Siempre pasa lo mismo ya sea en tierra o en alta mar Vienen los tiburones y no hay sirenas para bailar Cuentan los pescadores que navegando por alta mar Una sirena vieron sobre las aguas bailar Y cuando se acercaron para poderla admirar Un tiburón enorme se la llevó del lugar Siempre pasa lo mismo ya sea en tierra o en alta mar Vienen los tiburones y no hay sirenas para bailar Siempre pasa lo mismo ya sea en alta mar Vienen los tiburones y no hay sirenas para bailar Vienen los tiburones y no hay sirenas para bailar Siempre pasa lo mismo ya sea en tierra o en alta mar Vienen los tiburones y no hay sirenas para bailar Siempre pasa lo mismo, ya se encierra o en alta mar Vienen los tiburones y no hay sirenas para bailar Gracias por ver el video